Televisa presenta Hola como estan y bienvenidos a mi canal. Si son nuevos aquí por favor no se los olvide de suscribirse a mi canal y tampoco se los olvide de poner la campanita al lado de la subscription para que no se pierdan un video que yo fungué. So como miraron en la foto del video les voy a enseñar como hacer el estilo de 15 años. Su primerito que van a agarrar va a ser su cinta de medir, sus tijeras para recortar los pelos de los huevos de tu esposo. Este también vamos a poner los alfileres y obviamente la tela que vas a escoger para el vestido que sea yo voy a usar organza para la partera detrás. Ay estúpido. Por, ya veran, osea, lo primero que van a hacer, van a ser a medir, pues ya miraran los pasos en lo que voy. Y si son inteligentes como yo, visualmente van a mirar como hacerlo si quien yo les explique, osea nada mas lo voy a hacer y les voy a explicar pero ustedes ya veran, ok? Por eso es un video, para que aprendan. Ok. So, lo vamos a mirar así. Que sea un triangulo. Ya ves, solo miras así. No miras? Ok. Captas? Obvícate por favor. Osea, ok? Es así. Solo vas a mirar así. Miras el triangulo. Ok. Solo vas a hacer doble. Esto, va a necesitar, yo le voy a hacer tres de estos porque va a hacer como círculos. Ahorita lo mirarán. Y voy a hacer como seis de estos, para creer el vestido. Ok. So, ya son los dos. Así, ok? Y aquí lo voy a romper. Así. So, necesitas seis así. So, haz seis así y que te queden bien y bonitos. Ok? Ok. Ahora, como pueden ver, cada uno ya tiene sus dos, eran triangulos, ahora son rectangulares. Como se diga esto todavía. Anyways, ahorita los vamos a cortar ya en círculos para ahí comenzar a coserlos. No coger pendeja, coser. Y le vamos a, oh, y luego también vamos a ponerle estas rosas. Estas rosas rojas. Vine a confesarte. Deja mejor me pongo a coser y no a cantar esa canción de rosas rojas porque que romántica. Esta es una canción. Vine a conocerte. Con estas rosas rojas. Anyways. Así. So, ya lo vamos a doblar así. Y luego lo que van a hacer es van a agarrar esta punta de acá, no la punta de tu esposo porque esa a veces no sirve. Y la vas a doblar así. O de tu amigo o de quien sea. Lo doblas así bien porque la organza a veces se puede mover como tu culo porque parece que tiene hormigas. Y luego te va a servir toda chuaca la falda. Y no queremos eso, ¿verdad, pendeja? Porque tu trabajo habla por ti, estúpida. Ok. A ver. Haz un poquito más para acá, pendeja, para que te miren cuando te cortan la chingada. Ok, gracias. Eso es lo que van a hacer con todos sus pedazos. Van a doblar así, bien dobladitos. Y luego, ahora sí, como esta va a ser la primer, porque lo voy a hacer en capas. O sea, solo voy a hacer así uno, dos y tres. Por eso cortaron seis de estos para que se haga así, ok. So, el primero lo voy a hacer de abajo para agarrar lo más ancho del círculo para que esté bien esponjado el vestido y se vea más bien bonito y así el ampun, ok. Solo voy a hacer, típicamente las muchachas son de cuarenta, eh. Bueno, me voy a medir yo ahí. Y ahí vamos a agarrar las medidas. Y ahí le voy mirando como. Ah. Treinta y nueve. Ok. Solo treinta y nueve. Y luego le vamos a agredir cinco centímetros más. Ok. Eso. De aquí. Vamos a hacer cuarenta y cinco. Típico. Ok. De aquí. Cuarenta y cinco. ¿Dónde están mis alfileres? ¡Alfiler! Ok. Eso ahí está. Eso solamente van a hacerlo como un reloj. Le van a hacer así, 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 así. Cuarenta y cinco. Mira como por aquí. Le vamos a poner una ahí. Aquí. Catorce. Y también arriba. Son catorce centímetros. Así le voy a hacer. Sí. Así. Y luego la vamos a cortar. Así. Y así vas a agarrar el pedazo más así. Y se va a hacer como un círculo así. Ok. Son capas. 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 Ok. Uno más. Y para sacarles plaquita para que no se queden aburridos nomás mirándome hacer cosas. Este. Les quiero avisar que soy mi mitad misclado con Michoacán de Morelia. Nayarí. No. Y también Nayarí. Mi papá de Nayarí. Yo soy misclado a las dos, eh. Pero soy. Soy nacido en los Estados Unidos. Es lo que siempre le digo a los pasajeros cuando ando trabajando porque soy como Uber. Pero para las personas incapacitadas. Sí. Porque siempre me preguntan que si soy nacido aquí o si soy nacido en México porque dicen que no se le oye que tengo un acento cuando hablo en español. Y dijo. Mmm. So. No me veo tan pendejo entonces en español cuando lo hablo. Pero mira. Ya terminé de cortar la falda como les estaba diciendo. Así les tienen que quedar. Todas sus circulares. Y acuérdense que el. Como van a. Como van a ser de. Así. La vas a ir cortando. Y yo las voy a hacer de cada. Siete. So el segundo. Tiene que ser. Treinta y siete. Y luego el otro. Va a ser de treinta. So vas a ser treinta. Treinta y siete. Y pues. Cuarenta y cinco. Ok. Pero si. Así te va a quedar tu. Tu este. Si lo mires. Woo. Ok. So. Moviéndote al segundo. Uh. Se me estaban cayendo ahí. Ok. Ya como terminé de cortar todos los. Círculos. Ya comencé a coserlos juntos. Ajá. So ahorita lo que voy a comenzar a hacer. Es ponerle. Esto es lo que se le llama. Cola de caballo. En inglés es. Horse hair. Pero. Esto lo voy a poner a la orilla del bajo. Y luego a la orilla. También le voy a poner. Este listón rojo. Como decoración. O sea. Continuamos. Ok. Ok. Solo vamos a poner. Oh. Me están mirando ya. Ok. Solo vamos a poner así. Y luego se va a voltear para adentro. Así. Continuamos. Oh. Ok. Es que estaba escuchando a Juan grabado. Ahorita. Lo tenía en la mente. La canción. Estaba escuchando. Querida. Ven a mí. Que estoy sufriendo. Ok. Así. Lo voy empujando un poquito. Para que le dé un poquito. Ay. Miren mis pescaditos. Mis. Mis hijitos. Tengo 14 allá adentro. Ay. Pinche mariposa. ¿Quién te dejó meterte para adentro? Anyways. Es que tengo las ventanas abiertas. Como hace mucho calor. Con esta luz de puta. Ay. Dios mío. So. Voy a continuar a ponerle. Esto. Y ahorita regreso con ustedes. Ok. Ok. Como pueden mirar ya. En esta parte del video. Ya estamos casi. A la parte donde estoy construyendo ya el vestido. Este es el corset. Todavía todo. De abajo. No está pegado. Como pueden mirar. Este. Todavía estoy. Le voy a poner este. Listón rojo. Aquí a la orilla del vestido. Solo que estoy haciendo ahorita. Si me pueden mirar. Hey. Polanco Design. Diseño un charro de vestido. Hey. Pero. Anyways. So. Esta va a ser la partera de. De arriba. So. Esto. Es lo. Es lo. Es como va el proceso. Déjame de una vuelta. Para que miren. Que todavía está hecho. Madre. Ay Dios mío. Se va a caer la pendeja. Todavía. Todavía. Todavía no está. Cocido. Todavía. Están los círculos. En pedazos. Pero es nada más. Para que les enseñe. Como va el proceso. De este video. Ok. Ojalá que le den un like. Se suscriben. Y. Prenden esa pinche campanita. Que está al lado. De la suscripción. Para que miren los videos. Que yo ponga. Muchas gracias. Nada más deje cómodo. Para atrás este. De este video. A ver. Ok. 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 Como ven. Aquí. Aquí. Ya le estoy poniendo. Ay. No puede ver. Porque estoy sentando. Pero como pueden ver. Aquí. Ya le estoy poniendo. El listón rojo. A la orilla. Del vestido. Como mirado. Ajá. Ok. Voy a terminar. De ponerle. El listón. A la orilla. De todos. De estos. Como puedes mirar. Acá. Está listo. Todavía. Esta es la primera. Luego. La segunda. Y luego. También. La tercera. Y luego. Ya. Sigamos. Con la siguiente parte. Hola. Como están. Aquí está. Un diseño. Que les estoy. Diseñando. Uno. De charro. Está. En proceso. Cumplice. Si les interesa. Un vestido. Como el mío. De Polanco Design. Por favor. De concretarme. En Instagram. Gracias.